Hoy el activista Javier Sicilia dio a conocer que efectivamente dos de los cuerpos que se localizaron y que fueron inhumados en las fosas ilegales de Tetelcingo, pues efectivamente eran de dos personas que eran buscados por familiares y que ya habían sido, y que habían notificado sobre este tema a la propia Fiscalía General del Estado de Morelos. Así que salen a flote, siguen saliendo a flote irregularidades en torno a las fosas clandestinas de Tetelcingo. Vamos a escuchar lo que denunciaba el activista Javier Sicilia. En esas fosas, ya como lo señaló el rector, eso es suficiente para hacerle un juicio político y correrlo y perseguirlo por la justicia al gobernador. Eso se llama desaparición forzada. Entonces, allá hay graves crímenes, en esas fosas estos dos son contundentes, hay otros más de los cuales ya hemos dado cuenta en el informe parcial que hicimos y de los que esperamos que dé próximamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos su dictamen. Esto ya es grave y sí, lo que está haciendo el gobernador al golpear a la universidad es no asumir verdaderamente una responsabilidad gravísima, sobre todo en la situación que está viviendo no solo el Estado, sino el país entero, que es una enorme fosa común y está yendo a desaparecidos. Entonces, ¿hasta ahorita cuántos cuerpos están encontrados que según se estaban registrados? Dos, dos hasta ahorita. Ahora pues van a empezarse a cruzar ya los ADNs y pues veremos quién más, pero seguramente encontraremos muchos más, pero ya el hecho de que haya dos es de la visión. ¿Dos desaparecidos de aquí de Morelos? No, uno es de Coahuila, el otro no tengo el dato preciso, pero uno sí sé que es de Coahuila, o sea, viene hasta acá. ¿Ya tiene fecha para abrir las fosas de Cojutla? Pues según el fiscal, el 7 de noviembre, esas fueron las declaraciones que yo pude ver del fiscal. ¿Pero a ustedes formalmente no les ha dicho nada? No, a nosotros formalmente no, pero bueno, ayer estuvimos con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hablamos de esto y ellos van a estar pendientes y se convocará para hacer esa diligencia. ¿Y lo de Coahuila, lo de la posibilidad de una tercera muestra? Pues el fiscal también se comprometió y se comprometió ante las instituciones que sí iban a hacer los sondeos necesarios para descartar que exista o encontrar esa fosa, ¿no? Porque pues sigue habiendo un parte de la policía que había 150 cuerpos. Ese parte, aunque ellos lo nieguen, pues es un parte, porque además lo dijo en dos momentos distintos. Cuando uno lee el parte de la policía es, llegó un convoy y me dijeron que venían a inhumar 150 cuerpos. Pasó tiempo, no sé cuánto tiempo, llegó otro convoy y volvió a firmar el mismo número. Entonces ese dicho dice algo, algo importante. Y el hecho de que hayan encontrado un cuerpo más de los supuestos 116 y que haya 12 restos que pertenecen a personas, pues ya hablamos de que no son, de que la cifra no les cuadra. Y estábamos hablando de graves irregularidades y graves violentaciones a los derechos humanos porque ahí se demuestra que no se siguieron ningún tipo de protocolo. Oye, Javier, ¿entablarán ustedes acciones legales para que les permita...? El EGR, la Policía Federal, la propia Comisión de Derechos Humanos, pues dice que adelante. Es decir, de hecho, la propia Secretaría... Ahí tiene usted parte de las declaraciones que el día de hoy dio al activista Javier Sicilia, quien denuncia pues que dos de los cuerpos inhumados y exhumados de las fosas de Tetelcingo, pues sí, eran buscados por sus familiares aquí en el estado de Morelos y se notificó en tiempo y forma a la Fiscalía General del Estado sobre el cuerpo de estas personas. Sin embargo, la Fiscalía los enterró en estas fosas clandestinas de Tetelcingo. Grave, siguen saliendo cosas sucias de estas fosas de Tetelcingo. ¡Gracias!